Claudia Patricia González, directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA y quien también participó del recorrido a los puntos críticos del Caño Muerto y el Río Sogamoso, entregó un informe sobre el mismo. Ha cumplido todas las sugerencias que le hizo el puesto de mando unificado, todo lo que tiene que ver en aumentar las presas para garantizar la contención y si hay un nuevo afloramiento se tenga como contenerlo y no vuelva a caer a cuerpos de agua e incrementado todo el número de personal y de barreras en cada punto para garantizar que no llegue al río Sogamoso ni al río Magdalena. Con respecto a las investigaciones a la estatal petrolera por este desastre ambiental, esto dijo González. Estamos dentro del proceso sancionatorio determinando la responsabilidad de Ecopetrol en el hecho. Si Ecopetrol digamos es responsable, se hacen las investigaciones y se traza la multa como tal con base en la afectación ambiental que se ha ocasionado. Los topes de la multa están dados por dos cosas, uno la afectación, la magnitud de la afectación ambiental y otro los activos de las empresas que ocasionan la afectación. Entonces las multas ambientales oscilan más o menos de más de mil millones en adelante, la que hemos puesto impuesto más alta es de siete mil millones. En el plan de mando unificado se socializaron las acciones emprendidas y pendientes por ejecutar para continuar atendiendo la emergencia en esta zona rural. Especialmente se solicitó no olvidar a las comunidades directas e indirectamente afectadas y que hoy sufren las graves consecuencias de esta catástrofe.